como en casa ahí está ¡qué bien! ¡dímelo Ricky Martin! ¿todo bien papo? mejor se daña mi querido Ricky Martin que gusto verte ¿no? esta será tu primera presentación desde que comenzó la pandemia porque tú te habías mantenido aislado ¿no? con tu familia para evitar el contagio ¿cómo te sientes estar ahora en el Latin Grammy y qué medidas estás tomando? pues mira, es que yo no tengo que hacer nada porque la producción ha hecho un trabajo fascinante tenemos prácticamente seguridad caminando con nosotros que nos dicen no toquen, no se den abrazos cuidado, el espacio, la distancia así que por ese lado estoy bien cómodo, vamos me siento protegido y creo que va a ser una noche mágica honestamente la producción musical está sólida y es un poquito raro porque no tenemos esa energía y esa euforia del público ¿sabes? en la noche más grande de la celebración de la música pero vamos que es una realidad con la cual estamos lidiando todos el día de hoy esta es la única manera que lo podemos hacer pero se van a sorprender porque está muy lindo está todo muy bien bueno, vimos en tu Instagram esta mañana que te estabas haciendo la prueba del COVID sí bueno, es que es un protocolo que exige tanto Univision como la academia inclusive el venue donde vamos a cantar esto es militar ¿sabes? y yo creo que es lo que tenemos que hacer tenemos que cuidarnos que cuesta un poquito de distancia que cuesta una máscara mientras estamos trabajando y viendo ahora cómo están los números subiendo cada día más tenemos que estar atentos y no podemos bajar la guardia pudimos ver tu ensayo te cuento que es una de las presentaciones más esperadas del Latin Grammy ¿qué nos puedes adelantar? wow, es una presión bien grande porque mira que van a haber muchos cantantes en este escenario y todos traen algo muy especial yo tengo una colaboración sabes que mi disco prácticamente está lleno de colaboraciones de gente que admiro muchísimo y yo tengo este lado muy débil por Carla Morrison y yo decía yo quiero cantar con todos los que he podido colaborar pude trabajar con Sting con Diego El Sigala con Poderito Gabó pero yo Bonnie, residente pero era Carla yo quería estar en el escenario con Carla teniendo en consideración que Tiburones es la canción que está nominada en mi disco pues ¿cómo podemos hacer para que Carla cante Tiburones? no hicimos un hicimos un popurrí y creo que van a salir cosas van va a ser de su agrado pues estoy seguro este jueves podría llevarte cuatro Latin Grammys ¿hay alguna categoría que sea tu favorita que tenga un significado especial para ti? pues yo creo que yo las tengo todas las mejores categorías yo no me voy a quejar de nada loco porque pues sí porque mejor disco mejor álbum pop mejor sea óyeme que yo empecé a trabajar en esto desde los 12 años men y que estemos aquí el día de hoy ya me siento ganador y sumamente agradecido si la inspiración sigue llegando y la gente sigue aceptando mi arte pues bueno no podemos parar tenemos tenemos la salud tenemos la energía y y la protección de una compañía disquera y así pues vamos pa'lante seguimos seguimos con esto vamos ahora a finalizar la grabación de mi próximo CD que es obviamente por la pandemia tuve que dividirlos en dos hice uno más palada que es donde llegaron mis cuatro nominaciones y el próximo viene a la fiesta ¿no? el próximo disco lo que quiero es que todo el mundo se olvide del pasado y que nos enfoquemos en un futuro lleno de luz y de energía positiva y de eso va a ser mi disco en algún del año competirás contra varios cantantes de reggaetón tú sabes que el año pasado muchos de ellos se quejaron ¿no? porque no se sentían representados con las nominaciones este año no se pueden quejar ¿no? te pregunto ¿cuánta presión siente un cantante como tú ante un género que parece estar arropando la industria de la música? mira siempre no importa quién esté en tu categoría todos estamos nerviosos el que te diga que no está mintiendo yo digo que es una es una competencia donde pues vamos el estar dentro de un estudio el escribir el producir uno pasa por muchos dolores ¿sabes? yo a la hora de hacer música paso por paso por mucha angustia pero al final pues definitivamente me libero de todo eso y recibo el aplauso trabajando con 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 esta ola y este tsunami de jóvenes muy talentosos que tienen sus instintos bien bien en su lugar y tomando unas decisiones maravillosas no ganemos perdamos no tengo ningún problema porque todos se lo merecen son chamacos jóvenes con con una visión mágica y estoy orgulloso de ellos ¿le ganarás a Pat Bonny? mira yo tengo años en esto si le toca a él pues le toca a él no tengo ningún problema claro se vería bien bonito ese Grammy en mi casa otro más de los que tengo este año también se le está rindiendo homenaje y tributo a leyendas de la música si te tocaras escoger a una leyenda que aún no ha sido reconocida en un tributo ¿cuál sería? viviente o no viviente? es que mira yo admiro muchísimo a Roberto Carlos y ya se hizo algo con Roberto Carlos en la academia si no me equivoco eh eh pues puedo estar aquí dos horas pero no sé ya veo ya veo ahora mismo no sé ¿te puedo contestar más tarde? dale dale me lo manda por Whatsapp ya lo mando por Whatsapp pero más después Ricky dijo una novedad Ricky no podemos dejar de preguntarte por tu papá vimos un video que compartió por las redes sociales tu hermano negando que esté malito por el coronavirus pero dijo que sufrió dos derrames cerebrales hace un tiempo mi papá está bien mi familia está muy bien y yo me atrevo a decir que la vida me sonríe y no me puedo quejar de nada el día de hoy nos enfocamos en lo positivo y seguimos adelante por último invito ahora a todo ese público que te quiere tanto a que no se pierdan este jueves el Latin Grammy señores no se pierdan por aquí por unición el Latin Grammy no se lo pueden perder va a estar buenísimo ok Ricky ahora con todo de tres me dice por favor no le cambien ya volvemos a primer impacto y si quieres decir que bien me voy a ir feliz mirando a cámara uno dos tres no le cambies ya volvemos con primer impacto que bien quedó bien oye un abrazo papo si te quiere gracias siempre un gusto verte igualmente a todos igualmente